Bueno campeones, campeonas, pues vamos a por una clase más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, Pisa! ¡Mainada! 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 ¡Pisa! ¡Mainada! 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 We have no regrets. We just don't care tonight. ¡Mainada! We do what we want to do. ¡Mainada! And we go our own way. ¡Mainada! ¡Suscríbete! ¡Sube! ¡Los rodillas! ¡Sube! ¡Los rodillas! ¡Mira! ¡Sube! ¡Fuera! ¡Sube! ¡Mirigas! ¡Arriba! ¡Los rodillas! ¡Las macias! ¡Los rodillas! ¡Los rodillas! ¡Los rodillas! ¡Les rodillas! ¡Una! ¡Aca! ¡Une! ¡Une! ¡Aca! ¡Une! ¡Aca! 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 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 20. 20. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Tres! ¡Adiós! 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 ¡Tres! ¡Adiós! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Imte al amor! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Adiós! 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 1. 1. 2. 2. 1. 3. 2. 4. 4. 5. 4. 6. 1. 5. 7. 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Back bien! ¡Venga, doble la boca! ¡Va! ¡Arriba el pie! ¡Arriba! 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 ¡Lodo con la otra! ¡Ultimo! ¡No podemos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Un konkurren! ¡Arriba! ¡Esta! ¡Más chiquito! ¡Mentira! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Abas! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Reboca! ¡Una copa! ¡ odio! ¡Muy bien! ¡Tenidos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡Baja todos! ¡Mano con esto en este! ¡Wow! ¡Bien! ¡Suelta! ¡Ven que comenzar a la biqueza! ¡Aguanta un poquito! ¡Aguanta un poquito! ¡Suscríbete! ¡Has visto! ¡Lasbas, siquiera! ¡Has visto! ¡Vanilla! ¡Has visto! ¡Adiós! 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 ¡Goose! ¡Otrello! ¡Squena! ¡Squena! ¡Adiós! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieres algo? ¡Aquantado! ¡Ave! 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 Por vu que les secondes sois des heures En apesantant Por vu qu'on soit les seuls Dans cet ascensor En apesantant Por vu que les secondes sois des heures En apesantant Por vu qu'on soit les seuls Dans cet ascensor Quitte à tout prendre Prenez mes gosses et la télé Ma brosse à dents Mon revolver La voiture ça s'est déjà fait Avec les interdits bancaires Prenez ma femme le canapé Le micro-ondes frigidaire Et même jusqu'à ma vie privée De toute façon à découvrir Je peux bien vendre mon âme au diable La réplique peut s'arranger Puisqu'ici tout est négociable Mais vous n'aurez pas La liberté de penser Prenez mon lit Les disques d'or Ma bonne humeur Les petites cuillères Jusqu'à vos yeux À de la valeur Et donc je n'ai plus rien à faire Quitte à tout prendre N'oubliez pas Le chip planqué sous l'étagère Tout ce qui est beau Et compte pour moi Je préfère sa part à la bébière Je peux donner mon corps À la science Si il y a quelque chose À prélever Ça, ça t'est chaud Ça, ça va Et que ça vous donne Bonne conscience Mais vous n'aurez pas Ma liberté de penser Ma liberté de penser Ça, ça va Bien Bajons-là Toutes les cuillères Muy bien, me levanto despachito, las pasas benotitas, y hasta ahí. ¡Gracias!